8.18 minutos de la noche, momento de conocer detalles sobre la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Para eso establecemos contacto telefónico con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, Vicepresidenta. Buenas noches, adelante. Buenas noches, José Manuel. Bueno, aquí reunidos en la Comisión Presidencial, acabamos de rendirle un reporte detallado al presidente sobre las últimas 24 horas. En ese sentido, queríamos informar a Venezuela que en las últimas 24 horas hemos registrado 6 nuevos casos en Venezuela, todos de transmisión comunitaria, 2 de ellos en el Distrito Capital, 2 en el Estado Trujillo, 2 en el Estado Miranda. Yo, como siempre, voy a proceder a dar los detalles sobre estos casos porque es importante que el país esté informado de dónde se registran nuevos casos justamente para prevenir, para que todos tomemos medidas de prevención. El primero de ellos es un hombre de 28 años, en el Distrito Capital, municipio Libertador, de la parroquia Caricuado. Atentos en Caricuado, porque en Caricuado, bueno, usted ve que hay presencia del virus. Debemos todos atender las medidas de prevención individuales que corresponden. Este es una persona que está, es del personal de salud y, bueno, se contagió. Luego tenemos una mujer de 31 años, también del Distrito Capital, de la parroquia El Recreo, del municipio Libertador. Es una trabajadora de la empresa de transporte masivo. Es muy importante, fíjate, tanto en el esquema del 7 más 7, que significó 7 días de flexibilización, donde se incorporaron sectores de la vida económica. Y los 7 días que están transcurriendo aún, donde la cuarentena debe ser radical. Bueno, es una cuarentena consciente, disciplinada, social y voluntaria. Pero debemos cumplir los 7 días de esta cuarentena radical que está corriendo hasta el día domingo. En este caso, el tema del transporte masivo. Allí debemos tener más precauciones, las medidas deben tener mucho más rigurosidad y los protocolos sanitarios que se han diseñado deben respetar. Y en estos dos casos, el Distrito Capital, Juventud, 28 años, 31 años. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el contagio que se está dando en la juventud a nivel mundial. Y en Venezuela siempre hemos alertado de que los jóvenes se están contagiando y, bueno, deben tener una gran conciencia por ellos mismos y para no ser tampoco un foco o un factor de contagio hacia otras personas. Luego nos trasladamos al Estado de Trujillo, donde también tenemos dos casos más. El tercer caso, un hombre de 74 años, de Pampanito. Este caso se ha complicado, está en una condición delicada, porque tiene una causa, otra enfermedad de base, es hipertenso. Y, bueno, está vinculado con su esposa, que es médico, en un centro de salud privado. Y, bueno, lamentándolo mucho, esta persona está en condiciones, bueno, complicadas y están siendo debidamente atendidas en el centro de salud. El cuarto caso también de Trujillo, de Pampanito, es una mujer de 65 años, esposa de un paciente positivo de COVID-19. Por eso siempre la necesidad de que los pacientes positivos sean atlados en centro de salud, tanto los sintomáticos como los asintomáticos, para que puedan no causar contagio a otra persona. Actualmente, este caso, esta señora está ingresada a un hospital centinela. Todos los casos están recibiendo, felizmente, su esquema de tratamiento gratuito. Y, bueno, ahí estamos, cuidando de todos y de todos. Luego nos vamos a los últimos dos casos de estos seis, que se registran hoy en Venezuela. Son dos casos del Estado Miranda. El primero de ellos, de las minas de Baruta. Sabes que allí, una mujer de 42 años, en las minas de Baruta, bueno, hemos tenido casos. Y allí hemos hecho un proceso intensivo de jornadas de respistaje masivo para evitar que esta enfermedad progrese de forma agravada. Y el último caso, el día de hoy, es un hombre de 40 años, del Estado Miranda, municipio de Huaycaipuro, Los Teques. Es un médico que trabaja en una clínica privada. Y, bueno, tuvo contacto con otro personal de salud que había salido positivo. Así que esos son los seis casos. Distrito Capital, Truquillo y Miranda. En el Distrito Capital, ya dijimos, en Caricuado y en la parroquia El Recreo. Todos atender. Vamos a tener mucha precaución para evitar cualquier tipo de contagio. Esto es un nuevo virus, pero no por ello deja de ser menos peligroso, no por ello deja de ser un virus letal. Y, bueno, que nos obliga a todos ser absolutamente cuidadosos. Los otros dos casos, ya los referimos, dos en Trujillo. Uno de estos casos está en condición muy complicada y los casos en el Estado Miranda. También queríamos informar, José Manuel, de 59 casos importados y de contactos con importados. De ellos, 23 casos de Colombia. Atención. 23 casos de Colombia. Un caso de Brasil. Seis casos de Ecuador. Y un caso de Perú. Y, bueno, de contacto internacional, son 28 casos del foco que tenemos en la comunidad Pemona, justamente por el paso informal que se está dando sin ningún tipo de control por trochas entre Brasil y Venezuela. Ya allí las autoridades venezolanas, bueno, han desplegado todos sus dispositivos. Así que, estos son los casos del día de hoy. Hablamos de 2.879 casos, pero, José Manuel, debemos resaltar, el 80% de estos casos son casos importados. Tú sabes, los que están en la franja del cordón sanitario epidemiológico que tuvimos que diseñar frente a la mala intención de gobiernos como el de Colombia, que, bueno, pensaron en atacar a Venezuela contagiándola y establecieron un plan perverso donde enfermaron a nuestros con nacionales y promovieron estos pasos irregulares, estos pasos no formales controlados por las bandas paramilitares colombianas, que, como bien saben, es lo mismo, es un brazo armado del Estado colombiano. Así es reconocido internacionalmente, que es promovido por las bandas de narcotráfico, que sustentan ese gobierno. Allí estamos viendo el escándalo de la vicepresidenta de Colombia, vinculada al narcotráfico. Es el estamento político, es el narcoestamento político que gobierna Colombia. Y han, malintencionadamente, de forma perversa y criminal, querido perjudicar a Venezuela. Sabemos bien lo que ocurre en Colombia en el caso de esta pandemia. Sabemos bien que hay un subregistro, lo hemos demostrado. No se puede explicar que en Venezuela tengamos mil quinientos veintidós casos de Colombia, porque son casos de Colombia, y que en la frontera de Colombia no pasen de trescientos casos. Fíjate hoy, están en las noticias, que en Barranquilla ya el ochenta por ciento de las unidades de cuidado intensivo están ocupadas. ¿Cómo pueden ellos hablar de control del COVID cuando ya tienen saturado su servicio de terapia intensiva, de la unidad de cuidado intensivo, de sus hospitales? El COVID está en la calle. Así que, bueno, son las verdades. Y aquí estamos hablando, José Manuel, en el tema del control de la pandemia en Venezuela. Estamos hablando, bueno, de los casos internacionales, que son de otros países, pero que los estamos cuidando nosotros, los estamos atendiendo nosotros. Y los casos comunitarios que se presentan en Venezuela, donde afortunadamente hay control de este virus, donde afortunadamente la curva de Venezuela sigue siendo una curva aplanada. Nuestras cifras, tanto de casos activos como de casos recuperados, y nuestra tasa de letalidad sigue siendo una de las mejores en Sudamérica y en nuestro continente. Tú sabes que en Sudamérica es el cuarto epicentro de la pandemia mundial. Por el caso de Brasil, ya vamos a dar más detalles al respecto. Así que, bueno, esa es la diferencia, José Manuel. Un país que está bajo control, atendiendo sus casos comunitarios, poco a poco incorporándose a una normalidad relativa, incorporándose a la vida económica y social del país, con mucha cautela, con mucha precaución, atendiendo los protocolos sanitarios, atendiendo los protocolos de seguridad. Y un país, bueno, que buscaron contagiarlo con este plan desde Colombia, pero que también lo estamos atendiendo en la frontera. También queríamos informar que al día de hoy ya han ingresado desde el 6 de abril, es importante esta fecha. Estamos hablando desde que se instalaron los puestos de atención social integral. Mucho antes habían ingresado y regresado muchísimos venezolanos y venezolanas a nuestra parte. Pero desde que instalamos los puestos de atención social integral, ya han regresado 57.237 personas. Colombia tiene un escándalo, porque, bueno, el plan de ellos era colapsar sanitariamente a Venezuela. Afortunadamente, de forma muy temprana, establecimos los protocolos de atención y aquí vamos, atendiendo a nuestros con nacionales. Y Colombia, con sus mentiras, como siempre, con sus falsedades, buscando por todas las formas agredir a Venezuela. Pero Venezuela está en un paso, dando sus pasos acertados, dando sus pasos cuidadosos, y bueno, garantizando y protegiendo la salud del pueblo venezolano. Yo quería también, José Manuel, informar que hoy recibimos en la comisión presidencial a una delegación de médicos cubanos que fueron a inspeccionar el plan de despliegue que tenemos en el estado Zulia. Yo no sé si ustedes tienen imágenes del proceso que estamos atendiendo allí. Sí, están corriendo las imágenes, señor presidente. La delegación de la brigada Ernesto Che Guevara, la estrella roja de nuestro comandante Ernesto Guevara, brillando por todo lo alto en el estado Zulia, con los médicos cubanos, con los médicos también de la dirección de salud militar, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están desplegados en todo el estado Zulia, atendiendo el foco del mercado de las fulgas. Bueno, que ha generado unos casos que están en condición de insuficiencia respiratoria moderada, en otros casos graves, y bueno, el lamentable foco que hemos tenido allí, donde hay personas que han fallecido, producto de ese foco del mercado de las fulgas. Allí estamos viendo nuestros médicos, nuestras médicas, enfermeros, enfermeras, estudiantes, la milicia, desplegados, haciendo el pesquizaje en el casa por casa. Debemos recordar que esta metodología se está aplicando en todo el territorio nacional. Y nos ha permitido que el día de hoy ya tengamos 1.066.792 pruebas y tengamos 35.560 pruebas por millón de habitantes. Así que, en el estado Zulia estamos a fondo atendiendo, viendo el hospital Sentinela, los centros de diagnóstico integral. Allí estamos atendiendo a todos los casos que han salido positivos. Y bueno, estuvimos hoy en la comisión revisando los esquemas de tratamiento que se han presentado. Luego, quería informar que dimos un reporte al presidente sobre lo que ha sido la evaluación de los 10 sectores que se incorporaron a la vida económica nacional la semana pasada. Y que en esta semana de cuarentena radical debemos recordar a la población que esta semana culmina el día domingo. estamos estudiando qué otros sectores económicos institucionales se pueden incorporar al formato del 7 más 7 a partir del día lunes. Ya le hemos entregado al presidente un informe y en las próximas horas estaremos dando a conocer al país sobre este nuevo esquema. Finalmente, queríamos agradecer a la República Popular China. Hoy estamos recibiendo unas ambulancias especiales para atender a pacientes de COVID-19. Una donación de 5 ambulancias que estamos descargando en el puerto el día de hoy y que agradecemos a la República Popular China, al presidente Xi Jinping, a los diplomáticos, al embajador Li Barón que se encuentra en nuestro país y bueno, al pueblo chino en general por esta generosidad y por esta ayuda humanitaria que desde que inició esta pandemia y que iniciamos el estado de alarma constitucional en Venezuela han prestado especial atención a nuestro país. En nombre del presidente y en nombre de nuestro pueblo, nuestro profundo agradecimiento por tanta generosidad y por tanta bondad. Así que bueno, nos despedimos por el día de hoy y en las próximas horas estaríamos compartiendo mayor información con la población venezolana. Bien, muchísimas gracias a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, por este balance sobre la situación en torno a la batalla contra el COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela y los importantísimos aportes que ha recibido el gobierno bolivariano para avanzar junto al pueblo en la batalla contra esta pandemia. ¡Gracias!